la línea de alambres y cables que van a la maquinaria se fueron todas alrededor de 1500 pies de alambres por todo eso con todos los tubos de jalán o alambre todito incluso lo que no lo que no pudieron llevar no sé si fue una especie de robo o de sabotaje porque lo que no pudieron llevar a ser los picoteados que más se llaman la fábrica de alimentos de ganado ubicada en la zona del cruce de esperanza valverde es la segunda vez que sucede este este esta acción ya que vienen no sé si es a manera de de hacer un daño a nivel comercial oa nivel de robo nos roban todo lo que es nos sustraen todo lo que son los alambres de la maquinaria a las dos veces que van ya por veces están llevando mil mil quinientos dos pies de alambre entre mano de obra reconexión no sabemos cuáles son las las intenciones pero estamos haciendo un llamado a las autoridades que tomen cartas en el en el asunto no solamente a nosotros a otras empresas del sector también le están haciendo lo mismo que es lo que está pasando con la seguridad aquí se robaron los alambres como le había mencionado equipos eléctricos de donde se encienden las las maquinaria intentaron sustraer motores también aquí se produce alimentos para vacas cerdos pollos y tenemos una agro veterinaria también con productos veterinarios veterinarios e insumos agrícolas la policía vino y hizo un levantamiento pero le estamos haciendo una exhortación a las autoridades que tomen mayores cartas en el asunto porque es la segunda vez que sucede no la pedida este robo asciende entre 75 y 100 mil pesos solamente en este en el anterior fue lo mismo el nombre de la veterinaria de aquí agrosano industrial si si gracias y 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